De Indra a Telefónica, atención, el vasto poder empresarial en manos de Sánchez crece a golpe de intervencionismo. Señor Araujo, controla Indra, Sánchez, controla Telefónica, por donde pasan todos los datos de las administraciones públicas, donde también controla la ciberseguridad y vemos que poco a poco está haciendo un control empresarial, un holding empresarial brutal, pero no compra fábricas de carne, no, no, sino empresas estratégicas para controlar el poder y controlar a la ciudadanía. Lo he dicho antes, ellos están pensando ya en las próximas elecciones y esto es lo que ha pasado, es la misma hoja de ruta que el chavismo ha acometido en Venezuela, es idéntico, es el control del máximo órgano constitucional para poder sacar todas las leyes que quieran y sea avalada, luego, como decimos nosotros a nivel de ciberseguridad, ese movimiento lateral que es enquistarse en esas posiciones estratégicas como es el tema este, porque el tema telefónica, además, don Jesús, tiene también la contrata de toda la parte de justicia, o sea, que podrá también acceder a todos esos expedientes judiciales que se están transmitiendo a través de internet por esas aplicaciones, el SNES y demás. Es decir, que como usted dice, realmente es enquistarse y fijar esa posición estratégica de cara a ya un control absoluto. Bueno, el debate de las empresas, yo más que hablar de empresas voy a hablar de entes, entes estratégicos. Es decir, telecomunicaciones, energía, agua. Yo creo que el estado de turno tiene que tener presencia y control en esos elementos estratégicos y no pueden ser bajo ningún concepto, ni objeto de lucro, ni objeto de poder, en este caso, particular para el dirigente de turno. O sea, eso no puede ser así. Aquí en España hubo un momento en que se vendieron las joyas de la corona a precio de saldo e incluso algunas cayeron en manos de gobiernos extranjeros, lo cual ya es acojonante. Este movimiento que ha hecho ahora el gobierno de comprar un 5% más de telefónica para llegar al 10%. Ahora, en este momento, supuestamente para evitar que el fondo saudí tenga más control, un 10% tampoco es que tengas el control de la empresa. O sea, vamos a ser claros, ¿no? Pero bueno, pues hombre, no sé. Yo creo que si en algo tiene que invertir un estado el dinero, vamos a llamarlo así, unos fondos o lo que sea, precisamente es en estas cosas. Porque además se supone que además de ser un bien estratégico, también es un bien que se va a revalorizar en el futuro.